La verdad, no tengo ninguna queja Mentiría, tengo una queja Una Grande Más o menos así Sí Así también, de muslo Eh, más o menos, ahora llego ahí Buenas, soy de toletas Me he acabado el capítulo 6 de Novias, ¿no? Capítulo de Van Service puro, Piscina, no hay mucho que decir Del manga han puesto un par de escenas De extras que le quedan muy bien, la verdad Eh Y magnífico, o sea, la trama ha sido perfectamente Hecha, pero es un video puro Van Service, puro Pero por alguna razón Han nerfeado la La retaguardia de Hakari O sea, la, está literalmente Idéntico al manga, eh Muy idéntico, o sea, no tiene ningún Cambio, y es bastante Van Service, como, bueno, no puedo enseñar todo porque Youtube y, mierda, y bueno Y tampoco podré poner clips En TikTok Ya veré que clip pongo ¿Vale? Porque no puedo poner los clips de fanservice tampoco Porque, bueno, TikTok, ¿no? Pero hay mucho fanservice Muy bien hecho, ¿no? Pero por alguna razón Hay Un plano Uno Al inicio del capítulo, ¿no? Donde se ve la retaguardia de Hakari Y aparte es importante No es solo fanservice, ¿vale? La retaguardia de Hakari tiene Una cosa Que si os fijáis Va a ser como chiste Barra recurrente De Hakari Sí, Hakari Sí, Hakari Más que sus pechos Tiene, digamos, su retaguardia Tiene Algo Icónico Que Que comentar Menos mal que la han puesto ¿Vale? Porque se ve Se ve ¿Vale? Pero Por alguna razón Está muy nerfeada No puedo ponerlo ¿Vale? Pero creedme ¿Vale? Ir a ver el capítulo ¿Vale? El capítulo es El capítulo Mierda Capítulo 9 Cajo en la puta 8 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 El manga ¿Vale? ¿Vale? ¿Tacual? ¿Sabes qué? A la mierda Voy a poner que le foin Al puto símbolo amarillo Eh Si no es que no se entiende ¿Vale? Es la única Mi única caja de capítulo Es esa Porque como un Aparte como amante De las troceros ¿Vale? Pero ¿Dónde está? ¿Vale? Vale Aquí está ¿Vale? Así es en el puto manga ¿Vale? Así es en el anime O sea Tremenda nerfeada La han pegado Al menos el lunar se ve ¿No? El lunar se ve Pero por alguna razón La han pegado Tremenda nerfeada O sea Y lo que me entiende Es que solo es esa escena Lo que me entiende Es que solo es esa escena Solo es ese panel Es el micropanel Por alguna razón Todo el más es idéntico Hasta cuando se Hasta cuando se Masajean los pechos Flipante No sé por qué No sé por qué La verdad Me siento Y 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 me siento Yo culos Más que nunca Ok vale Pero bueno Es mi única queja De todo el capítulo Ya está Todo el capítulo Es magnífico Adaptación perfecta Chistes perfectos Cuando reentrado Se vuelve Modo seinen Con el músculo Está súper bien hecho La actuación de voz Divertido Pero Y ahora andamos En tema de historia ¿Vale? Lo que es Hakari No, Hakari no, perdón La Sundere, ¿no? Ya sabéis Como que no puede llevar Porque Ay no No tengo tetas Tontería de mierda Típica Que tiene falta De autoestima La Sundere, ¿no? Lo interesante es que Dice que tiene frío A ver No soy Biológicamente Una colegiala japonesa ¿Vale? Pero Pero Por experiencia Personal ¿Vale? Cuando iba Al colegio Muchas Eh Jovencitas No hacían Educación física Barra natación Porque venía Andrés El hijo puta del mes ¿Vale? Eh Esa excusa es Perfecta ¿No? En vez de decir Que tienes frío Y vas a la piscina Y luego te tomas Un batido de helado Por suelo Piar rentado, ¿no? Pero como un Ah Como que Pero bueno Es el único fallo Bueno, fallo Pero bueno, es Sundere Así que Sundere Es tonta del culo Pero bueno Así que nada Tenemos el capítulo Shizuka se pierde Siendo bonita y kawaii ¿No? Seguramente sea el clip eso Vale Espero que me haja el tiktok Con esa mirada Pero Shizuka siendo kawaii Se pierde, ¿no? Mientras Hakari Y Nano Literalmente A todo esto Voy a hablar de esto ¿Vale? Odio esta tontería ¿Vale? El hecho de que Por pervertido Se te suba la sangre A la nariz No tiene sentido Te diría la sangre Al pene En todo caso ¿No? Pero rentado Se pone tan cachondo Que la sangre A la nariz Se desangra Y se desmaya Por tocarle las tiktas A Hakari Y a la otra Bueno Porque lo obligan A tocarle las tiktas Cierto Él no lo ha hecho Ehhh Entonces la chica Aquí hace RCP Pero no pueden Porque cada vez Que se meten un labio ¿No? Pues Eso A todo esto Aquí hay una cantidad De físicas En el capítulo Que no es normal No voy a poner todas Pero joder Parece One Piece Y esta mierda Con Nami O sea Cambio de escena Hakari Quieta Boing 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 Como Y así todo el capítulo Y no solo Hakari También Nano Y las dos no tienen Pero bueno Por eso digo que Hay mucho fanservice Más que la manga Pero por qué Mi escena no está Por qué me han nerfeado El culo de Hakari Voy a poner eso De título quizá Nerfearon La retaguardia de Hakari Torracismo Contra culo Pero bueno Así que nada Fallan Y de repente Dicen que ya que no pueden Hacer nada Llamen a un tío Para salvarlo Impotente que sea un chico Pero entonces Tenemos pervertidos Y tenemos una escena extra En la cual No sale en el manga En la cual Está obsesionado Con los pechos Incluso en la cual Dice que se pueden Ver por el aire Los pechos Lo cual Nunca había dicho eso Pero bueno La verdad Así que nada Obviamente Hakari Nano Le deja ciego Y tenemos el poder Del protagonista Literalmente El tío está Desmayado Pero cuando dicen Novia en peligro Y va a salvarlas Tenemos escenas de besos Muy bonitas Y vemos aquí Como Como Rentaro siendo El trozo de mierda que es Vale Está aquí Aquí se muestra Lo cómico Novio Horrible que es Rentaro está desmayado Viene a Sundere Chicas en peligro Me despierto Protejo Mi chica ha hecho algo malo Violenme a mi Dicen algo malo De mis chicas Os voy a matar Si no veis el patrón De toxicidad máxima Que tiene Rentaro Aquí es brutal Y recordemos que Rentaro No ha hecho nada Pervertido en todo el capítulo El único Momento en el cual Rentaro hace Un movimiento Es con la Sundere Y porque básicamente Le pone ojos de cógeme O sea O sea Vale Rentaro será un Un esto Pero tampoco es Yo que sé Un protagonista de Isekai Vale Obviamente Si te pone tu novia Y tu Me animo de Tu novia Estos ojos Pues a ver ¿Dónde está? A ver No Pues como Pero bueno Como siempre Es Shizuka Vale Es azúcar Te rompe el corazón Todo lo que Cómo se va Cómo pide ayuda Lo que me parece un poco raro Es que Rentaro No la haya visto O sea A un momento Va a hacer la cena De que Shizuka No Se le para el móvil Y tiene que hablar Con su breve voz Pero cree que no le va a escuchar Cuando no tiene voz Apenas Porque es muy chiquita Pero Rentaro la escucha Aunque sea así Porque es Rentaro Tiene que poder ver el guión La cosa es que Rentaro debería haberla podido ver Con sus superpoderes de novio Pero bueno Así que nada El siguiente capítulo Viene Loli Drogi Sí A ver cómo la hacen Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De ver cómo hacen A mi Loli Drogi La verdad Pero bueno Pues poco más Ah no También tenemos una cena Una cena de extra Donde vemos La cita Porque el manga Acaba con esta imagen Por aquí se han puesto Una imagen con cada novia En la piscina Lo cual está chula Me quedo con Nano La verdad Me parece muy bien esta imagen La verdad Y poco más Poco más Poco más Poco más No Ahora nos falta El siguiente capítulo Con la Loli Drogi Nada más Y ya Después de ella Después de ella Ya vendrá la madre ¿No? Sí Después de la Loli Drogi Vendrá la madre Me pregunto Si el final del anime Harán una Un preludio ¿No? Una mierda De las que se vienen Algo así como hicieron En el final de Comisán Que dije Pues aún no tiene que salir La Guiaru Porque la Guiaru Sale más tarde Os puto dije Que saldría Al final Porque era evidente Aquí deberían hacerlo Pero aquí no sé Si van a hacer Porque están siguiendo Mucho el manga Están siguiendo el manga Rajatabla Así que Tiene la voz de Clara A Loli Drogis Ya pero es que La primera de Loli Drogis Es que tiene dos voces Por pelotas Mmm